qué tal gente bienvenidos mira lo que tengo acá una cajita de edición especial regalito de EA que viene con pastito arriba espectacular toda la caja dura sí señor muy buena calidad y vamos a ver qué es lo que trae todos los regalitos una camiseta de Argentina viene también pastito adentro camiseta oficial de Argentina que viene con el número 14 de esta edición impresionante y sobre el fondo viene lo que todos estamos esperando todo lo que queremos el FIFA 14 que vamos a desatar vamos a mostrar sí FIFA 14 para play así que yo ya lo tengo acá tengo con la remerita me pongo la remerita y me voy a ir a entrenar rapidito así que espero que les haya gustado yo estoy súper contento